Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, me presento, por si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube, este es ADN Automotriz, y quiero invitarte a que platiquemos y analicemos este precioso vehículo que estoy manejando esta semana. Este es el icónico, buque insignia y gran turismo de Kia, el Stinger GT-Line modelo 2022. Vamos a conocerlo. Bienvenido. Creo que cuando una marca se propone algo, cuando quiere demostrar algo, lo logra, y ese es un claro ejemplo de Kia. Todos conocemos el gran line-up de vehículos de Kia a nivel mundial y destacan por su fiabilidad, su durabilidad, el gran equipo en seguridad, la tecnología que adiciona entre un sinfín de atributos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la marca decide? Decirle al mundo, literalmente, ¿sabes qué? Además de producir todo ese tipo de vehículos para el día a día, vehículos eficientes, camiones, etcétera, también tenemos la tecnología de punta para desarrollar vehículos de alto rendimiento con diseños realmente impactantes. Razón a eso, Peter Schreier y un equipo de diseñadores e ingenieros, ex directivos, por ejemplo, de firmas europeas como Audi, BMW, de sus subcategorías enfocadas al alto rendimiento, deciden juntarse para desarrollar un vehículo emblemático para la firma, que sea nuevo buque insignia, y además de que sea apasional, realmente sea tecnológico y con un exquisito manejo. Es así como nace el Kia Stinger. Hace ya algunos años y el día de hoy me encuentro el volante del Faceit de esta primera generación del gran turismo coreano. Sin duda, su diseño exterior, pues, llama bastante la atención, ¿no? Literalmente, lo ves de perfil. Un capó muy alargado, muy achaparrado, una carrocería ensanchada, musculosa, atlética, si lo quieres ver así, que nos recuerdan a algunos Muscle Car americanos, al mismo tiempo a esos gran turismos europeos, como un BMW Serie 4, por ejemplo, un Mercedes-Benz CLS, etc. Ya platicamos el por qué, esto no es casualidad, ni que le dé aires a ciertos vehículos. Sin embargo, lo más importante no es eso, lo importante es que esta Stinger tiene su personalidad propia, muy fuertemente acentuada y creo que lo estamos viendo. En efecto, por el frontal, es un Kia y comparte el lenguaje de diseño actual prácticamente con todos los modelos, como sería Río, como sería Forte, el K9, entre un sinfín de vehículos. Sin embargo, acentuando su personalidad única, muy a su estilo, como por ejemplo este capó, con esta simulación de branquias, ópticos full LED frontales y traseros. Un accesorio que en lo personal me fascina, que es este quemacocos, eléctrico retráctil, casi para las dos filas de asientos, espejos laterales inteligentes, unos rines de aluminio de nuevo diseño que en lo personal me gustan mucho, tipo aspas de 18 pulgadas. Tenemos un juego de branquias estéticas en los laterales y por la parte trasera. No sé cuál es la parte que más me fascina, me gustaría saber tu opinión aquí en los comentarios, si la frontal o la trasera. Esta apertura del maletero tipo liftback, es decir, tú levantas el portón trasero y esta se levanta con todo y el vidrio, una característica clásica de los vehículos gran turismo europeos. Y en la parte de abajo un difusor estético funcional, así como cuatro hermosas salidas de escape con puntas cromadas. Ya te comentaba hace un momento que este vehículo se encuentra en su mitad de ciclo generacional y recibió cambios sutiles, quizás este al interior, pero más notorios al exterior y lo que estamos viendo es uno de ellos. Los ópticos traseros ahora se unen, dejan de ser individuales para unirse por esta franja tipo media luna LED, que en lo personal me encanta. Por la parte de adentro los cambios son más sutiles, sin embargo son puntuales. Recordemos que el desarrollo de este vehículo fue hecho bajo las más estrictas normas y estándares de diseño y estilo europeo y creo que sí se ve. Y creo que si con algo quiero comenzar a analizar el habitáculo de este Stinger, es con la calidad. Vemos tablero, paneles de puertas y consolas forrados en polímeros de distintas texturas, pero percibes, hueles, ves y tocas la calidad de estos materiales. Paneles de puertas y consolas adicionan un tratamiento como si fuera tipo fibra de carbono, pero ahora mate, este no es brilloso y se le ve muy bien, así como en los paneles, por ejemplo ya tenemos también aplicaciones en piel genuina con costuras reales. Me gusta cómo se ve, si él transmite que vas a borrón de un vehículo europeo, de un gran turismo, de un vehículo premium. También por ejemplo con el cielo, solamente las versiones GT o tope de gama con el V6 Twin Turbo adicionaban un cielo en gamusa de exquisita calidad. Ahora también esta versión GT Line o de entrada en México con el 4 cilindros, lo adiciona y realmente sientes, hueles, esta alcántara al entrar al vehículo y al tacto. También sientes realmente calidad, esto me recuerda mucho a lo que vemos por ejemplo en los Mercedes-Benz AMG, así como en los Jaguar. Otro tema, las butacas frontales son de ajuste eléctrico con calefacción y todas vienen forradas en piel lisa y perforada. Sin embargo hay un punto bastante importante o crucial, no solo en Stinger sino en cualquier auto, es en los accesorios o en el equipo con el que tienes contacto todo el tiempo y me refiero al volante, los pedales y la palanca. Los pedales son metálicos, me encanta cómo se ven. El volante es el mismo que vimos prácticamente en la generación o en la primera generación de Stinger, sin embargo ya adiciona el nuevo logo. El volante viene forrado en piel lisa y perforada, de muy buena textura con costuras reales y aplicaciones en aluminio cepillado tanto en las paddle shifters traseras como en la parte inferior del volante con el anagrama GT Line o la versión. Si algo tengo que reconocer es que el nuevo logo en este Kia Stinger le vino de maravilla. Si percibes un vehículo más moderno, la nueva identidad o la nueva filosofía que está estrenando Kia a nivel mundial. Te hablaba también de la palanca y es que esta también recibió un cambio. Para esta versión 4 cilindros o GT Line ahora cambió, la vemos como un tipo de martillo y me gusta, creo que va más con la personalidad de este vehículo. Ya por ejemplo para la versión tope con el V6 3.3 o GT, la palanca viene siendo la electrónica, esta ya más europea que vemos literalmente en los deducos alemanes. Otro punto importante que me gusta de este Stinger, por ejemplo, es el espacio a bordo. Este vehículo, como te comento, fue desarrollado, visualizado en un inicio en Europa y ha desarrollado en California, en los centros de estudio de ingeniería de Kia. Por lo cual el espacio a bordo tenía que ser crucial, ya que este vehículo, sus puntos de venta más fuertes son el mercado norteamericano. Y tenemos generoso espacio tanto en paneles de puertas, en la consola central, dos enormes portavasos, dentro del descansabrazos, en la guantera frente al copiloto, en la segunda banca detrás de los respaldos, un descansabrazos con portavasos y un área de carga, este ya te comentaba, tipo liftback, que ayuda realmente porque puedes levantar la tapa con toddy en vidrio. Y si abatimos los respaldos trasero 60-40, pues realmente nos queda un espacio tipo hatchback para transportar todo tipo de cosas, ya sea de equipo de actividades recreativas, de tu trabajo o de tu escuela. Un dato importante, la apertura y cierre del maletero en esta versión GT Line es accionamiento manual. Solamente en México la versión GT o con el V6 es accionamiento eléctrico. Sin embargo, algo que se agradece bastante es que en todas las versiones tenemos una llanta de refacción con su herramienta. Algo que a los alemanes no les gusta adicionar por nada. Y ahora, el espacio no solamente es bueno para transportar objetos y cosas, también es bueno para transportar personas. Este vehículo, juzgando por su diseño exterior, obviamente el liftback, obviamente gran turismo, un vehículo coupeo, un vehículo muy deportivo, pensarías que la estancia a bordo, pues va a ser muy limitada y eso no ocurre. Sin problema vas a poder transportar a cuatro adultos de cualquier estatura, ya sea para entornos urbanos y qué mejor, para salir a carretera. Quizás un niño o una persona de baja estatura sí podrá viajar en la plaza central trasera. Sin embargo, el túnel de escape sí es muy prominente en este vehículo, ya que recordemos, es un tracción trasera. Y esta estancia a bordo se complementa con alta tecnología y eso siempre lo digo con Kia. No solamente con Stringer, sino con todos los vehículos, desde Río hasta el nuevo Sorento. Algo que sigue adicionando y a mí me fascinó desde que este vehículo se ve hace algunos años, es que incursionó con este nuevo transmisor tipo gatillo, transmisor de presencia para apertura y cierre de vehículo. A mí me encanta y nuevamente con este nuevo logo, creo que esto se ve precioso. Tenemos un botón de encendido de motor en la consola y un clúster mixto. Este prácticamente no cambió, es el mismo que vemos desde hace algunos años. Sin embargo, es funcional y bastante útil. Tenemos diales análogos y una pantalla multiinformación a color de 7 pulgadas, multiconfigurable a través de la botonería ubicada en el volante multifunción. El software de esta pantalla prácticamente es el mismo que vemos en todos los Kia, desde Río, Telluride, Sportage, etc. El fuerte de esta pantalla es lo intuitivo y lo fácil que resulta para operarse, ya sea en movimiento, en un semáforo o que mejor en reposo. A esto se suman los obligados vidrios, espejos, seguros y eléctricos, un espejo retrovisor electrocrómico sin marcos que a mí me encanta, luz interior ambiental LED y al centro de este precioso tablero tenemos una pantalla Touch a color de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay pero de manera inalámbrica. En esta pantalla podemos manipular lo convencional, es decir, la visualización de las cámaras 360. Podemos manipular la reproducción del audio, en esta versión no viene firmado por ninguna Premium, es de 9 altavoces, sin embargo se escucha muy bien en esta pantalla. También podemos manipular el clima y como es costumbre todas las configuraciones de este vehículo. En la parte inferior tenemos la botonera física, tanto accesos directos como volumen y track y yo creo que es algo que sigo agradeciendo en todas las marcas, que no olviden las perillas, creo que son importantes. Y en la parte inferior los controles físicos para manipular el aire acondicionado automático de 3 zonas. Y la conectividad también es generosa, tenemos un cargador inalámbrico para smartphone en la consola central y conectores tanto USB y de 12 volts en la consola central y en la segunda banca. Ahora algo importante, platiquemos de los motores, aquí también hubo un cambio significativo para este phasing de media vida en Stinger. A esta versión GT Line la va a impulsar el nuevo motor, 4 cilindros de 2.5 litros de desplazamiento con un turbo cargador que genera 300 caballos de fuerza y 311 libras-pie de par al eje trasero. El motor va a venir acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades con modo manual, paddle shifters tras el volante y 5 modos de manejo personalizables. Y yo considero que esta actualización le vino excelente a este vehículo, pero realmente si sientes este incremento de potencia y lo más importante, la muy buena puesta a punto motriz que los ingenieros coreanos y estadounidenses realizaron en este motor. Sientes un vehículo ágil, sientes un vehículo muy ligero, muy maniobrable y con muy buena visibilidad. Evidentemente tenemos una dirección eléctricamente asistida y una suspensión independiente europea, es decir, deportiva si lo quieres ver así, rígida pero no aguda, es decir, no te molesta cuando pasas por terrenos irregulares, topes, baches, etc. Sientes la precisión y la puesta a punto de este vehículo exquisita. Y no solamente fue el motor, como te comento, en este cambio o fail de media vida, fue todo, fue la puesta a punto, fue la suspensión, es la experiencia, lo que te transmite Stinger al volante. Para entornos urbanos, por ejemplo, no es necesario que lo traigas todo el tiempo en modo Sport. Con el modo Smart es más que suficiente, el vehículo va escaneando tu estilo de manejo y va dosificando la potencia para cuando no la requieres y te la brinda, por ejemplo, para intersecciones, supervías, etc. Ya para salir a carretera, por ejemplo, el modo Sport sin duda es lo que más vas a disfrutar con el modo manual y las paddle shifters. Yo creo que lo único que se hubiera pedido es que también para esta versión adicionara el sistema de escape activo, ya que solo lo tiene, al menos aquí en México de stock, en la versión B6. Es un motor 4 cilindros de los grandes, 2.5 y además con un turbo cargador. Y los consumos pues son los esperados. No vamos a esperar un consumo de 20 kilómetros por litro, pero tampoco de 3, por ejemplo. Manejando este vehículo en la semana de prueba, en modo Smart, con aire acondicionado encendido, 3 personas a bordo y sin cuidar el acelerador, disfrutando el Super 10 con modo manual, etc. Me estuvo entregando un mixto de 8.7 kilómetros por litro y creo que esos son muy buenos. Y todo juega aquí para ofrecer realmente una experiencia y ir al volante de un vehículo diferente a lo que ves prácticamente en las calles. De un vehículo europeo, de un vehículo con un enfoque más deportivo a lo convencional. Y si lo logra, todo ayuda. Las asistencias electrónicas, la dirección eléctricamente asistida progresiva, estas preciosas gomas, la altura del suelo al chasis, así como la tracción trasera. Y esto lo vemos, por ejemplo, en una carretera con curvas a altas velocidades, descendiendo cunetas, superando pendientes pronunciadas, etc. Sientes y disfrutas la buena puesta a punto motriz de este Stinger a altas velocidades y lo más importante, es sientes que tienes el control en todo momento de este vehículo. Ya hablábamos de las asistencias y eso es algo muy importante. Este vehículo, como tenía que ser, adiciona de todo. Es decir, en seguridad, tenemos desde los obligados frenos de disco con ABS, todas las asistencias electrónicas de última generación, como el asistente de arranque en pendientes, el control de estabilidad, seguridad para tus ocupantes de la segunda banca, como los obligados tres cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes Isofix para sillas de niños, tres cabeceras retráctiles, seguros en puertas traseras y siete bolsas de aire. En seguridad, también podemos mencionar los ópticos Full LED, que esto ayuda bastante en las noches, así como la visualización de la cámara de reversa 360 con sensores. Y ahora, una importante actualización en cuanto a tecnología aplicada a la seguridad, es que Kia no se conformó con ponerle a este vehículo el clásico detector de puntos ciego en los espejos laterales. Kia ya fue más allá y ahora adicionó cámaras, que vamos a visualizar en el clúster central en la pantalla de 7 pulgadas, prácticamente de los dos perfiles. Sí, no veo ningún problema con esta seguridad, es lo obligado prácticamente en cualquier segmento, tanto premium como generalista. Sin embargo, lo que yo creo que sí me hubiera gustado es que para esta versión en México, GT Line, ya adicionara lo que adiciona la V6, es decir, asistencias en autónomas, como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril asistido, frenado de emergencia, etc. Sin embargo, vuelvo a recalcar, lo que adiciona está muy bien. Versiones y precios te las dejo en la descripción del video, junto con una pequeña ficha técnica. Esta versión GT Line o de entrada en México, tiene un costo de $760,900 pesos y la tope de gama GT con el 3.3 Twin Turbo, $940,900 pesos. Ahora, si tú me preguntas, Jorge, ¿realmente conviene esta versión? Si tú me lo hubieras preguntado hace un par de años, cuando llegó este vehículo, antes de este facelift, yo te diría que si te fueras por la versión 3.3, independientemente del motor, por todos estos detalles estéticos, por la calidad de materiales, refinamiento, etc. Sin embargo, y como lo comentábamos en algún punto de este análisis, los ingenieros y diseñadores para este facelift ya decidieron volver a reinventar el habitáculo, aunque es casi casi el mismo, pero con mucho mejores materiales, llamemos más calidad, materiales nobles, etc. Así que lo que si tú estás buscando es este tipo de vehículo con este diseño, ya sabes que de por sí es muy raro y todavía no se ve mucho, lo cual se traduce en exclusividad, yo sí te recomendaría que te vayas por esta versión. Ya te comenté también que para este facelift recibió un nuevo motor, ya son 300 caballos de fuerza y el empuje, si ya era bueno, ahora es mejor. Realmente no necesitas el B6 3.3, eso quizás es para entusiastas, para quien realmente va a llevar este vehículo todo el tiempo en carretera o que vas a andar mucho, por ejemplo, en los track days y te gusta la velocidad, pero lo más importante es tu opinión. Así que me gustaría saber qué opinas tú de este auto, ¿te gusta el color de este vehículo entre azul y morado? A mí me encanta, sin duda un vehículo que yo traería sin ningún problema en el día de urbano. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.